El día uno, aparecí como un fenómeno mutante. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Y por qué me veo así? ¿Y solo tengo cinco corazones? ¡Debo ser muy débil! Bronzo. ¿Quién está allí? ¿Dónde estás? Yo soy el creador, y tú eres Bronzo, mi última creación. De repente, un rostro extraño descendió hacia mí, y pude sentir que lo sabía todo y que era todopoderoso. ¿Por qué me creaste? Quiero que prepares el camino hacia el apocalipsis. Serás mi marioneta para destruir el mundo. Tienes 100 días para hacer esto, Bronzo. No debes fallarme. Haré tu voluntad, mi creador, porque es tu voluntad y mi propósito en la vida. Bien, tu primer objetivo es el pueblo de Kerrhurst, y no está lejos, comienza tu campaña de terror allí. Sí, mi amo. Vi a mi creador irse en un destello de luz y tuve que comenzar con mi primera misión. Necesitaré algunos suministros. Empecé golpeando árboles para obtener madera y luego palos. Luego hice un banco de artesanía y fabriqué un pico de madera para atraer un poco de piedra, para poder construir todo mi arsenal, que consta de un pico de piedra, una espada y un hacha. Vamos a encontrar ese pueblo. Caminé por el bosque de noche y ningún mob se metía conmigo. Tenía un aspecto demasiado espeluznante para ser atacado. Yo me voy de aquí. Sí, ese tipo me asusta. Podía sentirme triste por lo que los zombies dijeron, pero tenía una misión y necesitaba concentrarme, especialmente porque solo tenía 100 días para traer el fin al mundo. El día 2 llegué a Kerrhurst, y todo el pueblo parecía estar en paz. Todo está en calma aquí. Es hora de acabar con eso. Tenía un ataque de salto que podía romper el suelo haciendo que se lanzara hacia adelante, haciendo daño a cualquier cosa en mi camino. Estaba matando aldeanos de izquierda a derecha. Maté a todos los que pude destruir sus hogares, aunque algunos aldeanos pudieron escapar. ¡Huyan del monstruo horrible! Lo siento, esto fue lo que me dijeron que hiciera. ¡No, claro que no! Me sentía mal. Arruinaba la vida de estas personas. ¡Ronzo! Escuché la voz del creador, pero no podía verlo. Amo, y de la nada apareció detrás de mí. Esos seres no son más que hormigas sin valor. No sientas lástima por lo que les has hecho. Todo es parte de mi plan. ¿Pero qué tengo que ver yo con tu plan? Es muy sencillo. Yo te creé. Tú me obedeces. Fin de la historia. Luego se desvaneció, y ahora tenía más preguntas que nunca. ¡Wow! Ese tipo es horroroso. Pero, ¿y si no quiero matar? ¿Y no quiero que suceda el fin del mundo? Después de matar a todos esos aldeanos, sentí que mis poderes estaban creciendo. Ahora había ganado un poder de rugido, y crecí a tamaño completo con 10 corazones de salud. ¡Esto es increíble! Probé mis nuevos poderes con una oveja que seguro se me escapó. Estaba muy asustada de mí, pero eventualmente la maté. Entonces decidí que usaría el pueblo como mi nueva base de operaciones. El día 3 comencé a tener antojo de carne. ¡Y mucha! Así que me dispuse a buscar algo de ganado. Estas ansias de carne me recuerdan cuando fui Venom durante 100 días. Me aventuré hasta que encontré otro pueblo. Tenían toda una finca con varios animales y cultivos. Parece un buen momento para empezar a rugir. Me lancé y comencé a matar a todos los aldeanos utilizando mi nuevo ataque de rugido. ¡Ah, el monstruo está atacando! Pensé que esa criatura era un mito. Esta vez no dejé sobrevivientes y acabé con toda la gente del pueblo con mis habilidades. ¡Esto es divertido, pero también bastante trágico! Saqué todo el lugar y comencé a matar todo el ganado del pueblo. Las gallinas, las vacas y las ovejas. ¡Delicioso! Entonces llegué hasta los cerdos. Por alguna razón no los encuentro nada apetecibles. Los dejaré vivir a todos. Me pareció extraño que no quisiera matar a los cerdos, pero quería traerlos de regreso a la base. ¡Vámonos a casa juntos, cerditos! Cuando regresé a mi base, construí una gran pocilga para mis nuevas mascotas. Hasta les di agua para asegurarme de que nunca tuvieran sed. ¡Mmm! Debería fortalecer la base. Luego me fui a extraer piedra y carbón. Obtuve suficiente para comenzar a trabajar en mi pared. Esta pared le dará la vuelta completa al pueblo para protegerlos cuando termine. Pero esto nos protegerá por ahora. Luego hice algunos hornos y cociné toda la carne que había reunido. Y finalmente terminé el día usando la lana que adquirí e hice una cama para poder descansar. Para el día 4 decidí ir a explorar, para averiguar por qué exactamente me eligieron para destruir el mundo. ¿Por qué debo ser yo quien provoque el final de toda la historia? En mi viaje encontré una extraña criatura que parecía un lagarto. Oye, te ves simpático, amigo. Me di cuenta de que era un mutante como yo, pero no daba miedo. No tenía dientes grandes como los míos y solo tenía 4 extremidades. ¿Quieres ser mi amigo? El pequeño lagarto se acercó a mí y comenzó a tratar de acurrucarse. ¿Amigo? ¿Dónde está tu familia, amiguito? ¡A la mierda! Lo siento mucho, pequeño, pero siento tu dolor. Ni siquiera creo que tenga una familia yo mismo. Solo al creador. Prometí que mantendría a salvo a mi nuevo amigo e incluso le di un nombre. Te llamaré Fritz. Entonces pensé en voz alta. Ah, quizás ser bueno no es tan malo después de todo. Fritz y yo volvimos a la base, arreglamos la granja y plantamos los cultivos que había robado. Aquí tienes amigo, come algunas verduras. Fritz, no me gusta papas. Luego le hice a Fritz una habitación agradable para que se quedara en su mayoría. Solo reconstruí una de las antiguas casas. Fritz, para sagustar la casa. Luego terminé el día agregando algunas antorchas alrededor de la base y en la pared para asegurarme de que no entraran mobs. Aunque los espantaba naturalmente, era protección adicional para Fritz. Se ve bien, ¿no lo crees, Fritz? Durante los días 5 y 6, deambulé un poco por lo que solía ser Kerrhurst. En busca de restos de pistas, ya que esta era mi primera ciudad objetivo, llegué a encontrar un gran comedor que había destruido. Wow, este lugar debió ser enorme. Estoy un poco triste por haberlo destruido. Luego vi una especie de diseño al final del pasillo. Esto me recuerda a algo. Empecé a ver una visión del recuerdo de infancia de otra persona. Sabía que no era la mía, ya que nunca fui un niño. Coman, mi gente. Beban hasta el fondo de vuestros corazones. Este es mi regalo para vosotros. Todos estaban felizmente llenando sus estómagos, excepto un aldeano de aspecto extraño. Por favor, ¿pueden darme algo de comida? ¡Lárgate, escoria! Lo vi rogar por sobras, pero todo lo que obtuvo fue maltrato. ¡Lárgate, pedazo de basura! ¿No tienes comida en casa? ¡Ah, se me olvidaba que no tienes casa! ¡Ustedes son muy malos! Observé como el aldeano feo salió corriendo del comedor, y con eso terminó mi visión. ¿Quién era ese? En los días 7 y 8 quería ir a minar y actualizar mis herramientas con hierro, así que eso fue lo que hice. También necesitaré carbón. Obtuve suficiente hierro para hacer un conjunto completo de herramientas, junto con suficiente para hacer cada pieza de armadura. Estaba protegido de la cabeza a los pies. Mientras estaba en las cuevas, escuché una voz en la distancia. Sonaba como si estuvieran llorando. Pude identificar de dónde venía la voz. Era un pequeño niño aldeano. ¿Qué pasa, pequeño? Es que estoy perdido. Estaba jugando afuera con mis amigos, y luego terminé cayéndome por un hoyo, y ahora estoy aquí, no sé cómo salir. Yo puedo ayudarte, amigo. Sígueme. Entonces el niño se transformó en un aldeano carnicero mutante, ¡con un hacha! ¡Me engañaste! ¡Ah, soy un idiota! ¡Debí saberlo! Un niño normal se habría asustado al verme. Ciertamente, tonto, y ahora morirás por mi mano. Empezamos a pelear y tuve que usar mi rugido, junto con mi nueva espada de hierro. ¿Crees que puedes vencerme? ¡Soy el carnicero! Ah, sí, claro que sí. El carnicero saltó lo más alto que pudo y usó un ataque de golpe, pero contraataqué con mi propio ataque de salto. ¡Vas a caer, carnicero! ¡Mi victoria es inminente! Fue una pelea reñida y estuve muy cerca de morir, pero al borde de la muerte obtuve un nuevo poder, la habilidad de robar vida. ¡Oh, ¿qué es esto? Dejé escapar un chillido y un veneno púrpura salió volando de mi cuerpo y absorbió la fuerza vital del carnicero y me curó al instante. ¡No! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! Este nuevo poder definitivamente será útil. Era hora de finalmente dejar esa cueva maldita. Del día 9 al 10, mientras regresaba a casa, noté que Steve hablaba con un aldeano. Me acerqué para escuchar su conversación. Me acerqué para escuchar su conversación. Hay una bestia mutante loca que destruye pueblos cercanos. Alguien tiene que detenerlo antes que llegue a nosotros. Está bien, yo puedo cazarlo por ustedes. ¿Cómo se ve? Bueno, es aterrador. Tiene una enorme mandíbula rechinante y ojos blancos y vacíos. También tiene cuatro tentáculos saliendo de su espalda y una elegante sudadera blanca. Espera, ¿está hablando de mí? Muy bien, voy a prepararme para salir. Seguro está allá afuera. Steve se fue y el aldeano se quedó solo. Así que se lide las sombras y empezó a entrar en pánico. ¡Oh, por favor! ¡No me mates, por favor! Relájate, amigo. No te voy a lastimar. Nunca pedí verme así. ¡Eso no importa! ¡Sigue siendo un monstruo raro! ¡Me voy de aquí! Empezó a correr. ¡No, por favor! ¡Detente! ¡Eres un monstruo! Justo cuando el aldeano dejó de correr, el creador apareció detrás de él. ¡Oh, no! ¡Nadie escapa con vida! El creador mató al aldeano a sangre fría con un láser saliendo de su frente. ¡No! ¡No hizo nada malo! Estoy perdiendo fe en tu capacidad para cumplir mis órdenes. Primero la trampa del niño y ahora esto no quiero tener que acabar contigo. No dejaré que pase. Lo prometo. Sé que no lo harás. Sígueme. Quiero mostrarte algo. Los días 11 al 13 seguí al creador a un campo con muchos árboles talados. ¿Ves este lugar, Bronzo? Hace mil años, solía estar lleno de vida. ¿Qué pasó? Bueno, cuando los humanos llegaron a esta tierra, comenzaron a demandar más y más recursos para hacer sus casas más grandes y extravagantes. ¡Vayan, campesinos! ¡Traigan mis materiales! ¡Incluyéndote a ti, deforme! Después de eso, aún necesitaban más para expandir sus rutas comerciales y ganar dinero. Se dispusieron a agotar todo el bosque, a pesar de que innumerables especies ya habían establecido su hogar aquí. Todos estos años después, lo han logrado. ¿Entiendes ahora? Estos monstruos no merecen nada más que destrucción. Está bien. Haré mi mejor esfuerzo. Haz algo mejor que eso. Yo te estaré vigilando. Con eso, viajé de regreso a casa y en mi camino me encontré con algunas vacas y decidí llevarlas conmigo como fuente de alimento. Durante los días 14 al 17, llegué a casa e hice un corral para las vacas. Una vez que las metí allí, las crié y maté a todas las grandes por su carne. Oye, Bronzo, Fritz vio una cabeza cuadrada buscándote. Fritz le dijo que nunca antes había oído hablar de Bronzo y mucho menos había visto un Bronzo. Nunca en mi vida visto un Bronzo. Debe haber sido Steve. Está trabajando con los aldeanos para destruirme. Deberíamos defendernos un poco mejor en ese caso. Fritz y yo nos pusimos a la obra, continuando en la pared, finalmente completándola. Esto debería mantener a todos afuera. Luego fui a visitar a mis amigos, los cerdos. ¡Oink, oink, chicos! ¿Cómo están, amigos? De la nada, uno de los cerdos abrió la puerta y comenzó a salir corriendo. ¡Oye, vuelve aquí! Pero antes de que pudiera detenerlo, me congelé y comencé a tener otra visión. ¡Ustedes son muy malos! ¡Qué fenómeno! ¡Odio vivir aquí! ¡Nadie me quiere! El aldeano mutante entró en la pocilga, fuera del pueblo. Al menos ustedes me aprecian y no me insultan. ¿Ustedes no merecen estar encerrados? ¡Ellos sí! Vi al aldeano mutante abrir la puerta y uno de los cerdos salió corriendo. ¡No, no, voy! ¡No, espera, espera! ¡En realidad no quise hacer eso! Entonces escaparon más cerdos. ¡Ay, no! ¡Y si se enteran, estoy muerto! La visión terminó y cuando regresé, todos los cerdos estaban en mi corral, excepto el que se escapó. ¡Ah! Eso explica por qué no quiero dañar a los cerdos. Pero todavía no sé por qué el creador quiere que destruya el planeta. Los días 18 al 21, me desperté en medio de la noche y no pude volver a dormir. Entonces, decidí intentar hacer aquello para lo que fui creado. Bueno, aquí vamos. Viajé destruyendo todo a mi paso con mi habilidad de salto. Encontré un pueblo y maté a todos en él mientras dormían. ¡Ah! Discúlpenme. Luego viajé a un pueblo de la sabana e hice lo mismo allí. ¡Tal vez ustedes ni siquiera destruyeron el bosque! ¡Ah! Después de que todo el polvo se asentó, me tomé un momento para pensar. ¡Wow! Realmente no me gusta ser Bronzo el Destructor. Viajé de regreso a casa, triste y avergonzado. En los días 22 al 25, regresé a casa y el creador estaba enojado conmigo. Bronzo, ¿no estás haciendo lo que te pedí que hicieras? ¡Claro que sí! Acabo de destruir dos pueblos enteros anoche. Sí, pero vi que te arrepentías después de terminar. Necesito a alguien que no tenga dudas. Lo siento, creador, pero no puedo evitarlo. Decir lo siento no basta. Debes ser castigado. De repente el creador convocó un grupo de Makai para que lucharan conmigo. Demuestra que eres digno, hijo. Con eso él desapareció. Luché contra los Makai que tenían cuatro brazos y dos cabezas. Por suerte, Fritz salió y me añoró a luchar contra ellos. Juntos pudimos dominarlos y derrotar a todos los Makai. El creador es muy loco, loco. Hay que detener a creador o creador destruirá a Fritz y a Bronzo también. Lo sé, estoy de acuerdo, pero no estoy seguro de cómo podemos detenerlo. Quizás si Bronzo aprende más sobre creador, eso puede encontrar debilidades. Buena idea. Defiende el fuerte. Volveré más tarde. ¿También podrías limpiar este lugar? Es un desastre. Los días 26 al 29 viajé muy, muy lejos de mi hogar, hacia la tundra. Vagué un rato por el paisaje helado hasta que encontré una cueva abandonada y adentro había una fogata. Alguien o algo debe estar cerca. Tienes razón en eso. Ahora vete de mi casa, fenómeno de múltiples brazos. La criatura cargó contra mí golpeándome fuerte. Tenía algún tipo de habilidad para enviar ondas de choque a través del suelo. ¡Auch! ¡Eso me dejará cicatriz! Traté de esquivarlo usando mi rugido. No quiero pelear contigo, solo busco respuestas. Mmm, está bien, pero nada de bromas. ¿Qué respuestas buscas? ¿Sabes algo del conocido como el creador? Necesito saber por qué está creando monstruos como yo. He estado aquí por mucho tiempo, pero no lo suficiente como para saber exactamente qué pasó. Solo sé lo que se ha transmitido de generación en generación. Escuchen todos. Necesito saber quién dejó salir a los cerdos de su corral. Un momento, ¿el rey era un cerdo? Sí, eso es lo que me dijeron. Ah, bueno, está bien. Continúa, disculpa. Si nadie asume la culpa, me veré obligado a quitarles un dedo a cada uno de ustedes. Ahora, ¿quién lo hizo? ¡Dígame! ¡Fue él! ¡Sí, él lo hizo! ¡Sí, ese fue! ¡Fue él! ¡Claro! ¡Él lo hizo! ¡No, por favor! ¡Sólo fue un error! ¡Hay que cazar a ese fenómeno como el cerdo que es! ¡Tendremos una ventaja, amigo! ¡Vamos, corre! Sí, eso es prácticamente todo lo que sé. Eso es todo. Necesito saber más. Bueno, se dice que hay un árbol antiguo ubicado en los pantanos. Se cree que tiene todas las respuestas. Está bien. Buscaré ese árbol. Gracias por todo. En los días 30 al 33, estaba buscando el árbol antiguo cuando me encontré con Steve, que estaba completamente armado en diamante. Finalmente te he encontrado, asqueroso demonio. Tú eres el que los aldeanos me dijeron que estaba destruyendo el planeta. No, espera. He cambiado, te lo juro. Buen intento, demonio. Tus trucos sucios no me engañarán hoy. Me atacó con su espada de diamantes y me defendí con mis ataques de rugido y salto. De hecho, me hizo una buena cantidad de daño. No quería usar robo de vida porque sabía que era una buena persona. No pude matarlo. En su lugar, decidí huir. Sí, no regreses, monstruo. Llegué a un lugar seguro y no dejé de pensar en lo fuerte que me estaba golpeando Steve. Necesitaba una actualización si quería poder recibir golpes así. Después de buscar por cierto tiempo, finalmente encontré diamantes. Eventualmente recolecté lo suficiente para hacer un conjunto completo de armadura. No necesitaba un arma ya que tenía poderosas habilidades como mutante. Fantástico. Ahora definitivamente puedo recibir golpes. Es hora de encontrar ese árbol antiguo. Cuando salí de la cueva, encontré un golem de nieve y le pedí direcciones. Disculpe, ¿puede indicarme el camino al pantano? Sí, puedo tener esa información, pero ¿qué hay para mí? Bueno, a cambio, no te destruiré ahora mismo. Ah, sí, eso suena justo. Solo sigue caminando a por acá y eventualmente llegarás. Gracias, hasta luego, Frosty. Oye, mi nombre no es Frosty. Oye, ¿me estás escuchando? Después de viajar por un tiempo, llegué al pantano. Vi un montón de hongos a mi alrededor y comencé a agarrarlos para hacer un estofado de hongos. Ah, esto va a ser delicioso. Vi un hongo extra grande y lo revisé. Ah, esto no parece normal. De repente brotó del suelo. Era un tipo de hongo grande. Hola, soy el señor de los hongos. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Bronzo, gran señor de los hongos, y estoy buscando al árbol antiguo. No, fuera de mi pantano. Ah, ¿qué? Pero yo... ¡No! Comenzó a atacarme y lanzó un montón de hongos diminutos que también me atacaban. Les robé la fuerza vital a esos pequeños, pero seguían viniendo contra mí. El señor de los hongos no era una amenaza muy grande. Realmente no tenía ataques fuertes. Solo invocaba a sus minions. Pero cuando lanzó su último minion y yo lo derroté, era el momento de interrogarlo. Está bien, está bien. Bueno, no. ¿De verdad pensaste que te lo iba a decir? Yo nunca diré nada. Con eso salté y aterricé sobre él, matándolo. Estúpido hongo. Lo encontraré yo solo. En los días 38 al 41, me abría paso por el pantano en busca del árbol antiguo. Me encontré con un árbol enorme que no se parecía a los demás y tenía una extraña hierba mágica a su alrededor. Este debe ser. Sabía que no necesitaba ese hongo. Me acerqué y de repente algunos de los árboles a mi alrededor comenzaron a cobrar vida. ¡Wow! Estos deben ser los guardianes del árbol antiguo. Comenzaron a atacarme y tuve que luchar contra ellos con todas mis habilidades. Los guardianes del árbol eran poderosos y realmente me dieron una buena pelea. Podían golpearme muy fuerte y también tenían efectos secundarios que me causaban como hambre. Con mucho esfuerzo pude derrotarlos a todos. Finalmente entré en el árbol antiguo y en el interior. Todo se iluminó mágicamente y adentro había un estanque de agua. ¿Y ahora qué? Traté de interactuar con algo, pero no podía encontrar cómo funcionaba todo. ¡Oye árbol, dame las respuestas, por favor! Después de intentarlo por un tiempo, estaba molesto y aburrido y no estaba más cerca de las respuestas. Ok, definitivamente esto no tiene sentido. ¡Espera! ¡Déjame mostrarte! Del día 42 al 45, el árbol antiguo me mostró una visión. El creador vino a visitarme en un momento de necesidad, cuando no tenía a nadie más en el mundo para ayudarlo. ¡Los odio! ¡Los odio a todos! ¡Desearía poder ser el creador de la destrucción! ¡Entonces les mostraría lo que se merecen! ¡Que así sea! ¡Tiene que estar por aquí en alguna parte! ¡Seguro entró en ese árbol! ¡Ahí está! ¡Mira, espera! ¿Qué es esa cosa? Ahora, todos sentirán mi dolor. Ajá, así que eso es lo que pasó. ¿Por qué harías eso tú? Él lo pidió. Yo ayudo a los que más lo necesitan. Tal vez yo también debería ayudar al creador, no dándole locos poderes destructivos, sino enseñándole la amistad. Con eso dejé el árbol y viajé de regreso a casa. Sí, ese tipo nunca le enseñará el valor de la amistad. En los días 46 al 49, viajé de regreso a casa y atravesé el desierto. De repente el creador bajó del cielo y volvió a enfadarse conmigo. ¡Bronzo! ¿Por qué te niegas a cooperar conmigo? Te creé para destruir este mundo y todos los que viven en él, no para buscar respuestas sobre el pasado. Está bien, creador. Entiendo cómo te sientes. Te han rechazado toda tu vida y solo necesitas un amigo. ¡Seré tu amigo, creador! No, 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 no es lo que necesito en absoluto. Lo que necesito es destruir este mundo. Voy a tener que reemplazarte con otro monstruo. Afortunadamente conozco a la persona que está dispuesta a completar mis órdenes. ¿A quién vas a convertir en mutante esta vez? Eso no es de tu incumbencia, tonto. Lo único que debe preocuparte es tratar de no morir. El creador hizo que aparecieran escorpiones momias y luego se fue volando. Los escorpiones corrieron hacia mí con poderosos anguicones. Eran mucho más fuertes de lo que pensaba. ¡Auch! ¡Eso no es genial! Los evadía para luego estrellarme contra ellos con mi golpe, enviándolos a volar. Tuve que seguir esquivando sus picaduras mientras usaba mi habilidad de robo de vida. Eran fuertes, pero mis poderes fueron suficientes para acabar con ellos. Con un último golpe, eliminé al último escorpión. Debo volver a casa y advertir a Fritz de lo que viene. Entre los días 50 y 53, estaba de regreso a casa cuando escuché una voz familiar. Era el creador y estaba con Steve. No puedo moverme. ¿Qué me estás haciendo? Oye, ¿qué rayos está pasando? Eres mi próximo elegido, Steve. ¿Qué se supone que significa eso? El creador lanzó un hechizo sobre Steve y lo transformó en un mutante. ¡Igual que yo! Ahora ve, hijo mío. Destruye el planeta y caza al traidor de bronzo. ¡Sí, creador! Ay, no. Esto es malo. Esto es muy, muy malo. Me escabullí sin ser visto y regresé a casa. Inmediatamente fui y le conté a Fritz todo lo que había pasado. ¡Esto no es bueno! Lo sé y para colmo, no tengo ni idea de cómo matar al creador. Tal vez la forma de destruir el creador se ha destruido primero el árbol antiguo. ¡Esa es una gran idea, Fritz! Busqué alrededor de Carehurst y comencé a sentirme mal por haber destruido el lugar. Fritz y yo trabajamos para reconstruir el lugar. Y antes de que nos diéramos cuenta, se veía mejor que nunca. Se ve genial, Fritz. Ahora vamos a destruir ese árbol antiguo. ¡Espera! ¿No crees el bronzo de lo de entrenar más habilidades antes de arriesgar todo todo? Es cierto. El creador seguramente tratará de detenerme a toda costa. ¡Necesito un entrenador! ¿Qué podría entrenar más? Creo que conozco a alguien. ¡No, no te entrenaré! Para los días 54 al 57, había pasado los últimos tres días tratando de convencer al gigante Bartolomeo para que me enseñara nuevas habilidades. ¡Por favor! Trató de echarme de allí, pero yo era testarudo. Está bien, pero ¿por qué necesito detener al creador antes de que destruya todo este mundo? ¡Ese no es mi problema! ¡Lo será cuando estés muerto! Perdí los estribos y le grité. El gigante se detuvo y me miró. Mira, si no me ayudas, ¡todo el mundo va a morir incluyéndote a ti! Está bien, está bien. Te voy a ayudar. ¿Muy bien? Vamos a empezar a primera hora mañana. Puedes pasar aquí la noche y mañana nos espera un gran día. En los días 58 al 61, me desperté con Bartolomeo de pie junto a mí. ¡Despierta, fenómeno mutante! ¡Tenemos entrenamiento que hacer! ¡Y entrenamiento te fortalecerá mental y físicamente primero! ¡Debemos hacer entrenamiento de salto! Empecé a saltar y al principio estaba saltando bastante bajo, pero después de un tiempo comencé a subir más y más alto. ¡Buenos saltos, amigo! ¡Ahora haremos entrenamiento de objetivos! Traté de apuntar con mi rugido y mi precisión no era muy buena. Respiré hondo y concentré mi energía. Luego lo intenté de nuevo y alcancé todos los objetivos con facilidad. ¡Ahora pongamos a prueba ese entrenamiento! ¡Hay una bestial a la que he estado tratando de eliminar y me vas a ayudar a matarla! ¡Seguí a mi entrenador a un campo abierto donde vimos a un dios elemental! ¡El turnbust nos vio y comenzó a enviar mini tornados para atacarnos! Usé mi nuevo entrenamiento para saltar fuera del camino y lo aplasté mientras caía. Bartolomeo usó su fuerza para derribarlo también. Afortunadamente, incluso con los mini tornados aún éramos más fuertes. ¡Obtuve el último golpe y envié al dios elemental a su tumba! ¡Dios patético! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Tu entrenamiento está completo! ¡Toma este arco, maldito! ¡Fue de mi maestro antes que yo! ¡Qué bueno! ¡Pero por qué está...! ¡No me preguntes por qué está maldito! ¡Ah, está bien! Gracias por su ayuda, maestro. Haré buen uso de este arco. Con eso me dirigí a casa para encontrar a Fritz. Regresé a casa, pero no pude encontrar a Fritz. ¡Fritz! ¡Hola! ¿Dónde estás, amigo? Eventualmente lo encontré de pie junto al océano, mirando al agua. ¡Fritz, amigo! ¡No lo creerás! Acabo de pasar por un entrenamiento con Bartolomeo, el Behemoth. ¡Fue increíble! ¡Ah, genial! ¿Qué pasa, amigo? ¿Está todo bien? Es que Fritz ha sentido bastante inútil. Fritz estaba pensando en oír mientras Lorenzo no estaba, pero decidió no hacerlo. ¿De qué estás hablando? No eres inútil. Has contribuido mucho a esta base. ¡Fritz lo sabe, pero Fritz quiere ser un de nuevo como Bronzo! Tengo la idea perfecta, Fritz. Ahora que tengo más entrenamiento, yo puedo entrenarte a ti. ¿En serio? ¡Sí, vamos a hacerlo! Juntos fuimos a luchar contra algunos esqueletos y los manejamos con facilidad. ¡Ja, ja, ja! ¿Viste? ¡Demasiado fácil! De repente, un esqueleto mutante apareció. Era fuerte y tenía gran puntería con su arco. A pesar de eso, pudimos desgastarlo y Fritz y yo le dimos el golpe final para enviarlo a su perdición. ¡Buen trabajo, Fritz! Creo que estás listo. ¡Puesta para allá! El árbol antiguo. Viajamos de regreso al árbol ancestral entre los días 62 y 65. Sin embargo, antes de que pudiéramos acercarnos, el mutante Steve nos cortó el paso. Steve, no hagas esto. No hagas lo que el creador quería obligarme a mí a hacer. ¡Ah! ¿Entonces soy tu reemplazo? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan patético! ¡Quítate de en medio, Steve! ¡No quiero pelear contigo! Eres bastante tonto si crees que puedes destruir el árbol tan fácilmente. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que ves aquí es solo al exterior, pero el verdadero corazón del árbol reside en sus raíces en lo profundo, en la parte inferior. Tendrías que atravesar ese pantano ardiente para destruirlo de verdad. ¡Oh! Bueno, entonces nos vamos allá. Gracias. No tan rápido. Steve se lanzó contra mí con toda su fuerza. Nos atacó a mí y a Fritz y nos defendimos lo mejor que pudimos. Steve decidió apuntar a Fritz. Usé mi cuerpo para proteger a mi amigo antes de contraatacar. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de que tenía los mismos poderes que yo. Siguió desviando mis ataques. Logré sobrevivir los golpes, pero Fritz no tuvo tanta suerte. ¡Steve! ¡Eres un monstruo! Salté de nuevo a la batalla con toda mi ira, pero era obvio que no podía derrotarlo. Estábamos demasiado parejos y solo conseguíamos desgastarnos el uno al otro. ¡Ah! ¡No me importa! ¡Ya me diste información vital! ¡Me voy de aquí! Salí corriendo lo más rápido posible, antes de que él recuperara el aliento. Puedes correr, bronzo, pero no puedes esconderte. En los días 66 al 70, solo me fui a casa. No podía creer que Fritz se había ido. Necesitaba hacer un funeral para él. Empecé a trabajar en él de inmediato y luego, cuando terminé, dije algunas palabras sobre él. Era un buen chico lagarto. Era valiente. Todo lo que siempre quiso ser un guerrero. Tal vez si le hubiera dado más entrenamiento, todavía estaría aquí con nosotros. A partir de este día, prometo acabar con Steve y el creador a toda costa. ¡Voy a vengar a mi pequeño amigo! Pero primero necesitaba prepararme. Necesitaba entrar en el Nether. Me fabriqué un cubo de hierro y un pico de diamante y fui a extraer obsidiana. Eventualmente había recolectado suficiente para hacer un portal, así que construí uno cerca de Kerrhurst. Y justo cuando estaba a punto de encender el portal... ¿Qué crees que estás haciendo allí, amigo? Voy a destruir el corazón del árbol antiguo. Espera, ¿cómo sabes sobre el árbol antiguo? Conozco tu historia, creador. Sé quién eras antes. No importa, te voy a matar. El creador convocó a un Enderman mutante para que me atacara. Luché contra el Enderman mutante con mis habilidades y lamentablemente destruí parte de Kerrhurst en la batalla. Continué con la batalla, hasta que finalmente logré que el Enderman explotara. Luego, le rugí al creador desorientándolo temporalmente mientras encendía el portal y corrí adentro. Pasé con éxito al Nether entre los días 71 y 74. Sabía que el creador me estaría pisando los talones en cualquier momento, así que destruí el portal y me adentré más en el Nether. Espero que eso lo frene un poco. La suerte estaba de mi lado ya que parecía haberlo perdido. Luego continué mi búsqueda de las raíces del antiguo árbol. Mientras viajaba, me encontré con algunas criaturas de aspecto amigable y me detuve para hablar con ellas. Oigan, ¿saben dónde está el corazón del árbol antiguo? Oh, sí, sabemos, pero solo te lo diremos si nos puedes ayudar. Claro. ¿Con qué necesitas ayuda? Hay una criatura aquí que se llama Magmus. Ha estado gobernando a los de nuestra especie y ha sido horrible con nosotros durante décadas. Ok, interesante, pero ¿qué quieres que haga al respecto? Bueno, ocuparte de él si sabes a lo que me refiero. Lo imaginaba. Claro, amigo. ¿Dónde puedo encontrar a ese tal Magmus? Solo ve por ese camino, no te lo podrás perder. Cuenta con eso, amigo. Del día 75 al 78, seguí las instrucciones de las criaturas y busqué a Magmus. Mi búsqueda se interrumpió repentinamente cuando noté una criatura familiar con forma de lagarto. Espera, Fritz, ¿eres tú, amigo? Hola, princesa. Yo desearía que me hubieras salvado allá arriba. No, Fritz, yo intenté salvarte, te lo juro. El mutante Steve era incontrolable. Y además, bueno, ya estás aquí. Sí, estoy aquí ahora, pero para meterte. Fritz de repente se convirtió en el rey prohibido. Sabía que no eras Fritz. Estabas hablando en primera persona. Fritz nunca hizo eso. No, tú completamente caíste, amigo. ¡Cállate! El rey prohibido atacó usando su bastón para dispararme proyectiles. Los proyectiles me arrojaban a la lava. Así que tuve que ser inteligente y usar mi habilidad de salto cada vez que me lanzaba. Me defendí enviándola a volar cada vez que usaba mi habilidad de salto. Muy cerca de él, arrojándola al pozo de lava, tal como lo hizo conmigo, pero el rey prohibido no pudo saltar a tiempo. Pero aún así sí te engañé. Finalmente, el rey prohibido murió en la lava. El creador está jugando mentalmente conmigo. Tendré que tener más cuidado. Regresé a mi búsqueda de Magmus y encontré su base poco después. El exterior estaba siendo custodiado por elementales de fuego. Me apresuré a atacarlos y cargaron todos a la vez. Sus caparazones eran fuertes, pero no lo suficiente para mis ataques. Rápidamente los eliminé y continué hacia la base. En los días 79 al 82, fui a confrontar a Magmus. Bienvenido a mi guarida extraña criatura. Veo que lograste pasar a mis soldados. Muy impresionante. Sí, aprecio los elogios. Lamentablemente, también tendré que destruirte, creo. ¿Por qué destruirme cuando puedes unirte a mí? Juntos podríamos apoderarnos de todo el Nether, piénsalo. No es genial esto, bronzo. Seríamos reyes. Sí, es totalmente épico. Entonces, ¿qué decides? Bueno, creo que sería genial si te mato. Magmus invocó lava debajo de él, lo que hacía muy difícil que yo lo pudiera atacar. Por suerte, yo contaba con mi rugido y con mi arco maldito, pero él podía evadirlos porque estaba hecho de roca. Pero al final, pude sacarle toda la vida y así lo debilité lo suficiente para poder derrotarlo. Podríamos haberlo tenido todo, bronzo. Habríamos sido magníficos. Sí, lo que tú digas. Entonces, comencé a golpearlo con mi espada, eventualmente acabando con él. Murió y dejó caer un Blaze Core. ¡Wow! ¡Increíble! Ahora puedo ir a decirle al Jack que él está muerto. En los días 83 al 86, regresé con el Jack. ¡Lo logré, Jack! ¡Maté a Magmus! ¡Mira esto! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ser tan tonto! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está el corazón del árbol antiguo? Magmus estaba tratando de destruir el árbol antiguo, pero ahora está muerto y el caos y el odio pueden continuar prosperando. ¡Hurrá! Lleno de ira, comencé a matar a todos los pequeños Jacks a mi alrededor. ¿Lo ves? ¡Eres parte del caos! ¡Estás ayudando a alimentar el odio! ¡Tienes razón! ¡Soy mejor que esto! Salí de allí frustrado y me encontré con un gran área abierta donde vi al mutante Steve hablando con un ejército de sus propias creaciones mutantes. ¡Asco! ¿Esos son sus hijos? Mis amigos, mi familia, mis clones. Hay un traidor mutante entre nosotros. ¡Soy yo! ¡No, no, no! ¡Cállate! Hay un traidor que se hace llamar Bronzo. Se parece un poco a mí, pero yo soy mucho más genial en mi opinión. Así probablemente estoy de acuerdo. De todos modos, si lo ven, tráiganlo vivo o muerto. ¿Entienden? Steve. ¡Steve! 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 ¡Me estoy quedando sin tiempo! ¡Me tengo que ir! En los días 87 a 90, estaba viajando por las profundidades del Nether y comencé a ver algunas raíces de árboles. Continué siguiéndolas por un tiempo hasta que llegué a la ubicación del corazón. Desafortunadamente, el creador ya estaba allí interponiéndose en mi camino. No puedo dejar que hagas esto, hijo. Perdería todo mi poder. Todo lo que he trabajado tan duro se perdería para siempre. Sé que en el fondo eres mejor que esto, creador. No tiene que ser así. Tú no lo entenderías, Bronzo. Nunca lo entenderás. Claro que entiendo. Me convertiste en un mutante como tú. Todas las personas con las que me encuentro me llaman monstruo o me usan. Vamos, acabemos con esta maldición de una vez por todas juntos. El creador flotó allí en silencio, reflexionando sobre lo que le había dicho. Está bien. Espera, ¿en serio? Sí, creo que tienes razón. Estoy listo para dejar todo ese odio. ¡Es increíble! Mira, toma esta espada. Es la única manera de destruir el corazón. ¡Guau! ¿Y por qué tienes esto? Bueno, no iba a contártelo, pero ahora me alegro de haberla traído. Hazlo. Ponle fin a esto antes de que cambie de opinión otra vez. Tomé la espada y me lancé contra ese corazón y comencé a cortar. Eventualmente el corazón fue destruido y la maldición se disipó. Hubo un gran destello de luz y el creador se transformó de nuevo en su forma original. He vuelto. Estoy tan feliz de recuperar mi cuerpo. Gracias. Me aceptaré por lo que soy. Soy alguien raro. Sí, gente rara para siempre. Me alegro de que podamos ser amigos ahora. Solo hay un problema. Steve está creando su propio ejército de Steve's y no creo que se vaya a detener. Oh, no. Todo es mi culpa. Haré todo lo posible para ayudarte a detenerlo. Vamos. Entre los días 91 y 93, estuvimos viajando por un tiempo, tratando de encontrar la base de operaciones de Steve, pero no tuvimos suerte. Amigo, esto no está funcionando. Bueno, es que, sabes, yo pensé que tú ya tenías algún tipo de plan. Pensé que tú sabías dónde estaba. De hecho, ¿cómo se supone que voy a saber que puedo confiar en ti? Podrías estar llevándome a la dirección equivocada. ¿Cómo te atreves? Volví a convertirme en un fenómeno mutante por ti. Bueno, no es que tu otra forma era muy agradable de ver, amigo mío. ¡Idiota! El creador se lanzó contra mí y empezamos a pelear. Sorprendentemente, todavía era muy fuerte en su forma normal. Intercambiamos golpes durante un rato hasta que entró uno de los clones mutantes de Steve. Espera, ¿qué diablos es esa cosa? Ah, sí. Esos son los excéntricos secuaces clonados de Steve. Vaya. Sí, están bastante locos. El gran monstruo nos vio y comenzó a lanzar Steve a nuestra dirección. Los Steve que disparaban corrían hacia nosotros agitando sus brazos como locos. Los golpeé con la espada antigua mientras el creador disparaba la monstruosidad con su arco. El gigante Steve comenzó a balancear sus brazos hechos de más Steve antes de intentar saltar y pisotearnos. El creador logró dar algunos golpes y el monstruo los siguió de cerca antes de causar repentinamente explosiones. Lo golpeé con mis habilidades de salto mientras esquivaba el caos. El terreno se estaba destruyendo mientras seguíamos luchando. Pero a pesar de eso, los dos finalmente pudimos destruir esa cosa monstruosa. Nosotros dos tendremos que permanecer trabajando juntos si queremos detener esta locura. Sí, definitivamente. Tendré que visitar a un viejo conocido antes de seguir persiguiendo a Steve. Sígueme. Entre los días 94 y 96 llegamos a un área llena de lava y el creador se detuvo allí. ¡Noah! ¿Ah? ¿Noah? Suena como un viejo tipo normal. De repente, un enorme monstruo del Nether salió de la lava. ¡Hola, Noah! ¿Qué más, creador? Mucho tiempo sin verte. Ah, ¿alguien puede informarme qué está pasando aquí? Ah, sí. Lo siento, Bronzo. Verás, Noah es una de las bestias del Nether que creé para causar destrucción acá abajo. Ah, está bien. Qué bueno. ¿Pero por qué estamos aquí? Bueno, esperaba que pudieras hacerlo. Se los dos hago un equipo de netherita. Bueno, tengo todo menos el oro para hacerlo. Consígueme eso y se los crearé para ustedes. Claro que sí, Noah. Estaríamos de vuelta pronto. Del día 97 al 98, fui a extraer un montón de pepitas de oro. Reuní lo suficiente para hacer 20 lingotes de oro. Después de hacer eso, el creador se me acercó para hacerme muy sincero con algo. Oye, Bronzo, ¿podemos hablar por un segundo? Claro, amigo. ¿Qué pasa? Solo quería decir que nunca he tenido un amigo como tú en toda mi vida. Me alegro poder estar allí para ti, amigo. Siempre supe que había algo bueno en ti. Gracias por ver eso. Claro, hermano. Ahora volvamos a nuestro chico Noah. De regreso con Noah, nos encontramos con más clones de Steve. Luchamos contra todos hasta que solo quedó un Steve raro. Vamos a matarlo. Espera, él podría saber algo. Me acerqué al tipo raro para hacerle algunas preguntas. Bueno, amigo mío, hola. Adiós. Ah, no, 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 no. Hola. ¿Qué sabes del plan de Steve? ¿Tú quieres ser un bingo Brady? Ah, ¿qué? Bungso. ¿Bungso? ¿Te refieres a Bronzo? ¡Soy Bronzo! Base, base, base. Sí, la base. ¿Dónde está la base de Steve? Ah, por allá. ¿Por allá? Muy bien, por allá. Parece que por allí es, creador. Está bien, vámonos. Dejamos vivir al extraño Steve y él se fue lejos. Me sorprende que dejaras vivir al extraño Steve, creador. Bueno, creo que tenemos todos algo de ese Steve raro. El día 99 regresamos con Noah. Hola, Noah. No queda mucho tiempo. Necesitamos estas cosas rápido. Entregamos los lingotes de oro y nuestra armadura. Tranquilo, lo haré rápido. Noah se sumergió en la lava y luego volvió a salir un momento después y nos entregó nuestra armadura de nederita. Impresionante. Gracias, Noah. Sí, muchas gracias, creación mía. ¿Hay algo más que pueda hacer con usted, maestro? Bueno, hay una cosa. Puedes ayudar a Bronzo dándole me gusta, suscribiéndote y tocando esa campana de notificación. ¿No es así, Bronzo? Así es, creador. Eso sería de gran ayuda. Pues cuenten con eso. Ya con estos preparativos, el creador y yo emprendimos el camino siguiendo las instrucciones del extraño Steve. En el camino, nos encontramos con algunos grupos de clones de Steve y tuvimos que luchar contra ellos. Primero nos encontramos con Steve's Withers, que nos disparaba cabezas de Steve. Era rápido, pero fuimos lo suficientemente fuertes como para derribarlo. Luego luchamos contra un perturbador Steve, que nos disparó fuego. Sus disparos eran potentes, pero moría con facilidad. Finalmente llegamos a la base de Steve y el creador se detuvo afuera. ¿Qué pasa, hermano? Solo quería decir que lamento todo. He causado mucha destrucción. Pero si hubiera perdonado a las personas que me hicieron daño, probablemente habría hecho amigos mucho más rápido en la vida. No te preocupes, amigo. Tuviste una juventud muy difícil. Puedo relacionarme con eso. Gracias, amigo. Vamos a terminar con esto. El día 100, el creador y yo nos enfrentamos al mutante Steve en el Nether. Estás más grande desde la última vez que te vi, Steve. Sí, y más feo. Bronzo, cállate. Steve, no hace falta más destrucción. No. Las llamas de tu ira quemaron las mentiras y revelaron la verdad dentro de las cenizas. Este mundo debe arder. El creador y yo chocamos contra Steve, creando una poderosa onda expansiva. Esquivamos su ataque de rugido que seguía usando para tratar de mantener la distancia. Permitiste que volvieras a ser débil. Abrir tu corazón no te hace débil, te hace más fuerte. Ideas tontas, creador. ¡Creador! ¡No! ¿Por qué sigues luchando, Bronzo? ¿Por qué? Este mundo está más allá de la salvación. Es una herida sucurante. Podrido hasta la médula. Eso no es cierto. Hay gente que vive aquí, gente que no tiene nada que ver con esto y es buena. ¿Qué hay de ellos? No son más que gusanos arrastrándose sobre la basura. No dejaré que hagas esto. Siempre hay una mejor manera. Usé toda mi fuerza para un último ataque meteórico. No dejaré que destruyas este mundo. ¡No! ¡Bronzo!